Determinación de los signos que acompañan a los coeficientes de autoinducción y de inducción mutua en las ecuaciones correspondientes a los circuitos con bobinas acopladas magnéticamente. Ejemplo 1. Escribir las ecuaciones de las bobinas acopladas para las referencias de tensión e intensidad y los terminales del esquema. Al escribir las ecuaciones de definición de las bobinas acopladas magnéticamente, hay que tener en cuenta que la tensión de cada bobina no sólo depende de las variaciones de la intensidad que circula por ella, sino que también depende de las variaciones de la intensidad que circula por la bobina con la que está acoplada. Signo del término que contiene el coeficiente de autoinducción L1. Nos fijamos en la referencia de intensidad que circula por la bobina 1 y en la referencia de la tensión en bornés de la bobina 1. Como las referencias de tensión e intensidad llevan el mismo sentido en la bobina, ambas bajan del terminal 1 al 1', el signo del término que contiene L1 es positivo. Es decir, el término L1 lleva el signo positivo porque la tensión 1 y la corriente 1 van en el mismo sentido. Signos del término que contiene el coeficiente de autoinducción L2. Nos fijamos en la referencia de la intensidad que circula por la bobina 2 y en la referencia de la tensión en bornés de la bobina 2. Como las referencias de tensión e intensidad llevan sentido contrario en la bobina, la referencia de intensidad baja del terminal 2 al 2' y la referencia de la tensión sube del 2' al 2, el signo del término que contiene L2 es negativo. Es decir, el término L2 lleva signo negativo porque la tensión U2 y la corriente I2 van en sentido contrario. I2 baja en la referencia de la intensidad que circula por la bobina 2, en la referencia de la tensión en bornes de la bobina 1 y en los terminales correspondientes de ambas bobinas. La referencia de intensidad en la bobina 2 entra por el terminal marcado con el punto. La intensidad equivalente que circulando por la bobina 1 crea en esta el mismo efecto que el creado en la bobina 1 por la intensidad I2 circulando por la bobina 2 es una intensidad que entra por en la bobina 1 de la misma manera que I2. Como la referencia de la tensión en la bobina 1 y la intensidad equivalente de la bobina 2 que circula por la bobina 1 llevan sentido contrario en dicha bobina, la intensidad equivalente sube del terminal 1' al 1 y la referencia de la tensión baja del 1 al 1', el signo del término que contiene M12 es negativo. Signo del término que contiene el coeficiente de inducción mutua M21. Nos fijamos en la referencia de la intensidad que circula por la bobina 1, en la referencia de la tensión en bornes de la bobina 2 y en los terminales correspondientes de ambas bobinas. La referencia de intensidad en la bobina 1 sale por el terminal marcado con el punto. La intensidad equivalente que circulando por la bobina 2 crea en esta el mismo efecto que el creado en la bobina 2 por la intensidad I1 circulando por la bobina 1 es una intensidad que sale por el terminal marcado con el punto en la bobina 2, de la misma manera que I1. Como la referencia de la tensión en la bobina 2 y la intensidad equivalente de la bobina 1 que circula por la bobina 2 llevan el mismo sentido en dicha bobina, ambas suben del terminal 2' al 2, el signo del término que contiene M21 es positivo. Finalmente, las ecuaciones de definición de ambas bobinas se muestran con los signos de los términos que relacionan las tensiones en las bobinas con las intensidades que circulan por ellas. La conclusión de este ejemplo es que los signos de las ecuaciones de las bobinas acopladas dependen de las referencias de tensiones y corrientes y también de los terminales correspondientes. El procedimiento utilizado aquí es general y se puede aplicar en casos con tres y más bobinas acopladas. Veanse el ejemplo del final de este vídeo. Ejemplo número 1. Primero miraremos los términos, los signos que van con los coeficientes de autoinducción. En este caso tenemos que la corriente por a bobina I1 sale del terminal correspondiente al signo más de la referencia de tensión y esa corriente llega a la punta de la flecha de la referencia de tensión. Es decir, que la corriente va del positivo al negativo de tensión y por tanto ahí tendríamos que en nuestras ecuaciones aparecería un signo positivo porque coinciden referencia de corriente y de tensión. Ahora nos vamos a fijar en el término de autoinducción encima del término de autoinducción de la bobina 2. Vemos que la corriente I2 sale del término del terminal positivo de la referencia de tensión I2. Como coinciden las referencias de tensión y de corriente, la corriente sale del terminal positivo negativo de la tensión y llega al terminal negativo de la tensión o punta de flecha, ese coeficiente, el signo que va con L2, debería ser también positivo. Ahora vamos a ver los signos de los terminales cruzados, el coeficiente de inducción mutuo. Lo que vamos a hacer es, para ver la influencia que tiene en la tensión U1 la corriente I2, vamos a considerar que la corriente I2 que entra por el terminal marcado de la bobina produce un efecto equivalente a otra corriente I2 equivalente que, como la corriente I2 entra por el terminal marcado, la corriente I2 equivalente también tiene que interpolar por el terminal marcado por la bobina I1. Y esta corriente coincide su criterio de polaridad con la tensión U1, es decir, sale del terminal positivo I1 y llega al terminal negativo I1. Por tanto, el signo que tenemos que colocar aquí es un signo positivo. Ahora hacemos lo análogo con la corriente I1. Vamos a ver la influencia de I1 en la tensión U2. Por tanto, si la corriente I1 entra por el terminal marcado, la corriente equivalente que circularía por la bobina L2 sería una tal que también entraría por el terminal marcado. Como esta corriente I1 equivalente sale del nodo positivo que hemos utilizado para la referencia de tensión U2 y llega al terminal negativo de la tensión U2, por tanto, como coinciden referencias de intensidad y tensión, tendríamos un terminal o un signo positivo. Podemos hacer una comprobación adicional. Es que, si los términos de autoinducción L, en este caso los términos que aparecen en L1 y L2 tienen los mismos signos, en este caso los dos tienen signo positivo, entonces los signos de los coeficientes de inducción mutua podrían ser o los dos positivos o los dos negativos. En este caso, vemos que coinciden, que se cumple esa condición. Vamos al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 cambia con respecto al anterior que el terminal correspondiente de la bobina 1 está abajo. Entonces, primero vamos a analizar los signos de los coeficientes de autoinducción. I1 y U1 tienen una referencia de polaridad correspondiente porque la corriente sale del terminal marcado como positivo en la tensión U1 y llega al terminal marcado como negativo en la tensión U1. Bueno, aquí, por tanto, en la ecuación, el signo que va con L1 tiene que ser el positivo. Vamos a ver el efecto, bueno, el efecto de I2 sobre I2. Vemos que la corriente I2 sale del terminal positivo de la tensión U2 y llega al terminal negativo o punto de flecha de I2. Por tanto, el signo que nos aparece aquí, multiplicando L2, tiene que ser positivo. Ahora ya nos quedan los terminales marcados, los terminales cruzados. Vamos a ver el efecto de la corriente I2 sobre la tensión U1. Entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos que fijarnos que la corriente I2 entra por el terminal marcado de la bobina 2. Entonces, la corriente equivalente que tendríamos por la bobina 1, entraría por el terminal del punto de esa bobina. Y sobre ese equivalente entra por ese terminal marcado y la referencia de corriente y tensión no coinciden porque va de punto de flecha y llega al terminal marcado como positivo en la tensión U1. Entonces, en la ecuación de U1, el signo que nos aparece aquí tiene que ser un menos. Y ahora ya nos queda la influencia de I1 en la tensión U2. Nos fijamos en que la corriente I1 entra por el terminal no marcado o el no punto de L1. Por tanto, la corriente I1 equivalente que tendríamos en la bobina 2, entraría por el terminal no marcado de la bobina 2. Aquí lo tenemos. Esta corriente sale del nodo negativo de la tensión U2 y llega al terminal positivo. Como no corresponde la referencia de corriente con la de tensión U2, este signo que nos aparece multiplicando con M21 tiene que ser negativo. Si hacemos la comprobación, vemos que, en este caso, los términos que multiplican a los coeficientes de autoinducción tienen el mismo signo. Por tanto, los signos que va con los coeficientes de inducción mutua tienen que ser los dos positivos o los dos negativos. En este caso, son los dos negativos, se cumple la regla y hemos comprobado que los signos están correctamente siempre que no cometamos dos errores que uno anule al otro. Ahora, vamos a ver el problema 2.4 donde tenemos un circuito con tres bobinas acopladas. En este caso, el acoplamiento de bobinas se va indicando de dos en dos, es decir, el terminal correspondiente de U1 con U2 son los correspondientes a los puntos. cuadrados, el terminal correspondiente de U1 en la bobina A3 es el marcados con cuadrados y los terminales correspondientes de la bobina A2 con A3 son los marcados con el triángulo. Podemos ver que cuando la corriente entra por los terminales marcados, en la bobina A1 crearía un campo magnético que aplicando la regla de la mano derecha iría el campo magnético y el flujo hacia abajo, se reconduciría por el núcleo magnético se reconduciría por el núcleo magnético hasta que se cerrase por las otras dos bobinas. En la bobina A3, al aplicar la regla de la corriente, vemos que el campo magnético y el flujo irían hacia la derecha y el flujo seguiría girando en sentido antiorario. Y en la bobina A2, vemos que cuando la corriente entra por el terminal marcado y también crea flujo hacia arriba y eso hace que el flujo cuando las corrientes entran por alguno de los terminales marcados se sumen o los campos magnéticos se refuerzan. Ese es el sentido de los terminales marcados. Ahora vamos a fijarnos en los signos de las ecuaciones. Vamos a empezar con los terminales, con los coeficientes de autoinducción. Vamos a ver la influencia de la corriente I1 sobre U1. Vemos que la corriente I1 sale del terminal positivo de la tensión I1 y llega al terminal negativo. Por tanto, este signo, el signo que va con el E1, tiene que ser positivo. El que va con el signo de los coeficientes de autoinducción 2, también es positivo porque la corriente I2 sale de la referencia positiva de tensión I2 y llega al terminal negativo de la referencia de tensión. Por tanto, aquí tenemos que el signo de L2 es también positivo. Sin embargo, en la bobina I3, vemos que la corriente sale del terminal negativo de la tensión y llega al terminal positivo de la tensión. En este caso, como no coinciden las referencias de tensión y corriente, ese signo tiene que ser negativo. Vamos a fijarnos en el efecto sobre la tensión U1 de la corriente I2. Como la corriente I2 entra por el terminal marcado por el punto, en la bobina 1 también la corriente I2 entraría por el terminal marcado por el punto. Como las referencias de tensión y corriente coinciden, este signo que multiplica M12 tiene que ser positivo. Por otra parte, el efecto de la corriente I3 lo veríamos mirando que I3 entra por el terminal no marcado o el no punto de la bobina 3. Y esto equivaldría a una corriente I3 equivalente que entraría por el no punto de la bobina 1. Como no coinciden las referencias de corriente y de tensión, el signo que tenemos aquí con M13 sería negativo. Vamos a repetir este caso con la bobina 2. En la bobina 2 vemos que al circular una corriente I1 que entra por el terminal marcado y sale por el terminal no marcado. Con la corriente equivalente I1 equivalente hacemos que salga como la otra por el terminal no marcado y la referencia de corriente y de tensión coinciden. Por tanto, este signo es positivo. Vamos con el signo de M23, la influencia de la corriente I3 sobre la bobina 2. Vemos que la corriente I3 entra por el terminal no marcado. Por tanto, la corriente I3 equivalente entraría también por el terminal no marcado, no coinciden las referencias de corriente y de tensión. Por tanto, aquí tenemos que poner un signo menos. Y ya vamos, por último, con el efecto sobre la tensión en la bobina 3 debido a las corrientes 1 y 2. La corriente I1 sale por el terminal no marcado. Por tanto, en la bobina 3 la corriente equivalente I1 equivalente saldría por el terminal también no marcado. Y como coinciden referencias de tensión y de corriente, vemos que ese signo debe ser positivo. Cuando miramos la influencia de la corriente I2, marcamos en la bobina 3 la corriente equivalente sobre la bobina 3 debido a la corriente I2. Como la corriente I2 sale por el terminal no marcado, dibujamos I2 equivalente por el terminal no marcado. Como las referencias de corriente y de tensión coinciden, el signo que aparece aquí debe ser un signo positivo. Gracias. Por último, comprobaremos que como los signos L1 y L2 son iguales, los coeficientes M12 y M21 tienen signos iguales o los dos positivos, como es este caso, o podrían tener también dos signos negativos. Sin embargo, L1 y L3 tienen signos distintos, por lo tanto, M13 y M31 tienen signos también distintos. Si nos fijamos, por ejemplo, con L2 y L3, vemos que los signos son distintos y por tanto el M23 y el M32 tienen signos distintos. De esta forma vemos que podemos comprobar si nos hemos equivocado o no al deducir los signos. Gracias por su atención.